Por cierto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su respaldo a su homólogo venezolano Nicolás Maduro ante los ataques de grupos opositores sobre su condición popular y su procedencia humilde. El presidente Ortega dijo textualmente, ¿por qué los ataques? Como si venir de origen pobre, haber sido un chofer, fuese un delito. Así que un saludo de respaldo al compañero Nicolás Maduro. Estas palabras fueron pronunciadas en un acto de entrega de 140 autobuses donados por Rusia a Nicaragua.